Porque te empeñas en destruir mi felicidad Oye, lelelelela, busca lo tuyo y déjame en paz Cuando te fuiste no me querías y me decías, cuento na' más Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nene Oye, qué pena me da el verte llorar Y yo sin poder tu llanto secar Oye, lelele Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Cuando te quise no me querías y ahora que tarde viene llorando No me llores más, no Ay, ay, qué pena me da Yo sé que mucho te pesa, pero a mí no me interesa Echa, 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 echa pa' allá Ay, ay, qué pena me da Pena, penita, 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 mamita La pena que a mí me da, no, no Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Pero qué pena, y pena, y pena Siento en el alma mía La pena que a mí me da Ay, ay, qué pena me da Arpegio de piano One more time Jason Villamar Y se son Ay, no, nunca Altyazı M.K. Música Ay, ay, qué pena me da Pena, 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 penita, pena mamita Qué pena me da Si el café que tú colabas Qué pena, me da Oye, no cuelas, no cuelas, no cuelas Que no cuelas, que no cuelas, no cuelas, no cuelas na Qué pena, pena, y ben Si está sabrosa Y eres bonita, mamita Pero con ese tumbado Qué pena, gemela Oye, que yo no bailo Que yo no gozo contigo na Qué pena, gemela No, 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 na, na Que no se pare mi rumba Qué pena, gemela Felipe, que tosicote esta que tumbaba Vamos a Guarachabanga Qué pena, gemela Tu ave y tu veras, que tu ave y tu veras Ay, ay, que pena, verdad Llegó el amor y se fue el dolor, morena Que pena, verdad Pena, penita y pena, 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 mamita Eso que es lo que yo siento, si el amor que tu me dabas Que pena, verdad Porque yo no bailo, que yo no gozo contigo, nada Que pena, verdad Lo siento, mamita, lo siento en el alma mía Que pena, verdad Señoras y señores de Puerto Rico Marcos Lombo y Marcos Torres, camina por ahí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!